Las partes de mi cuerpo Las partes de mi cuerpo En la cabeza están Los ojos La nariz La boca Las orejas En el tronco se ven Las tetas El ombligo El pene La vulva En las extremidades están En las extremidades están Los brazos Las manos Las piernas Las piernas Y los pies Y los pies Somos organización de los buenos samaritanos por el desarrollo Estamos trabajando en educación, salud, nutrición, deporte, obras sociales, entre otras Lluvia de bendiciones A todas las naciones